Este es freestyle, suena demasiado pobre No puede conmigo esta freestyle, vale pobre Este güey se cambió Pero si yo a Sebastián te cambio el nombre Pero bueno, en serio, esto es verdad Este güey en serio con la rima no me va acabando Si me enfrentaras contra mí, mi bonito carnal También tuviera un chingo gala de oriñar Me decepcionas, esa es tu destreza Me parece que de aquí vas a salir hecho piezas Ahora yo te gano por esa destreza Tengo una mente pobre pero llena de riquezas Porque sabe raspear, porque sabe tirar Porque no tira cosas que no vivió y no va a inventar Solo tira cosas que ha vivido y que puede rapear Porque tú no eres bueno, siempre te sale mal Pero bueno, en serio, yo le digo a este camarada Tiendo de riquezas y otras explotadas Explotadas como chiapas No puedes con esto, tiene riquezas y yo soy el que la gasta Pero no puede con esto, este solo es una plasta No puede con las rimas, no he vivido lo que hablo Este güey neta es un puto caballo No puede respaldo, quédate en tu puto estamble Si quieres huir, ven y ve la garra elevador Porque llegando así, tú no vas a ser mejor Que tiene riquezas en la cabeza y tú las gastas Si te las gastas todas, eres mal administrador O sea, ya no tienes dinero, ya no estás primero Rapeado es muy bien, pero ya rapeas culero O sea que ya no eres nada por ser un traicionero A la vez me te trabaja por decir cosas que no son reales Pero bueno, en serio, que yo te aprecio y pido Este güey dice que yo soy el bingo No tengo riquezas y las gasto, o sea que soy rico Las gasto de la madre porque puedo decirlas, carnal Y tú eres un petejo, ni la puedes aquí clavar Eres Vitor Ucai Ya vete a la verga, güey Si te escucho en el Spotify Si quieres rapeo, te pido, rapeamos mal petejos No puedo hacer nada si es que yo me concentro Que tienes la riqueza, tienes mucho dinero Pero no sirve la cartera si no hay nada aquí adentro Dime qué va a ser si tienes en la cabeza Pero ya me hemos dicho que no, que te fuiste hecho piezas Tienes algo ahí, pero yo no creo que no Por eso está ligera, pero la mía sí pesa Rufo, ruido, ruido Vamos a la segunda vuelta, rabia, brujita y el mono Cuatro vueltas, cuatro por cuatro, libre y se termina Inicia de este lado y cierras del otro lado Estamos rey, suéndeme bien, por favor, hermano Volve la cabeza, se nos queda sin conciencia Y como pasa la batalla, yo me quedo sin paciencia Me gusta ese beat porque suena como death metal Y como más temática, rompo guitarras en cabeza Pero bueno, en serio, ese le ganó en una cáscara No puede con esto que hasta hago un himno Este güey no puede dármelo con máscaras Yo traigo máscaras y me gusta y yo soy el himno Con eso que dijiste claro que tú la cagaste Te comes la cáscara y algo soltero olvidaste Agarraste la cáscara, entonces la tiraste Cuando bajaste de la batalla, pues me dejo resbalaste Obvio me resbalé, en serio, el planeta Me resbalé para llegar más rápido a la meta En serio, es verdad cabrón Yo toqué la meta y tú eres el perdedor Yo soy el perdedor, pero eso no tiene ciencia Yo te puedo explicar y lo hago con paciencia Ahora yo te gano y te digo sin conciencia Tú llegaste a la meta, la tortuga también es con paciencia Pero bueno, en serio, que este no la pisa En serio, yo le digo que este no la pisa y tiza Tú eres la tortuga, neta Y estoy en básquetbol, por tu culpa pierdo por tu pizza Yo soy mi pizza, pero este no gana Ahora yo le pego y le pego con la lana Yo no tengo nada, ese güey dice que no tiene tiza Pero Patricia entiende, las piedras no te despizan Pero bueno, no le pegas con la lana, amigo La lana usamos aquí de abrigos Pero no la sabes en las ocasiones La lana usamos, somos los sacandones Ahí nos esperamos el score que termina de hacer su conteo Ok, a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Rito Rucay ¡Un fuerte ruido para más!